vamos a tomarle un video a un paisano ella esta aqui vamos a tomarle un video a un paisano vamos a tomarle un video a un paisano aqui esta ahi esta ahi esta y labeling estas un paisano cheque 현 my pare no Un paisaje, un paisaje, un paisaje, ese es el paisaje, es un paisaje, aquí lo tengo, a 15 metros, aquí lo tengo, es un paisaje, muy bonito, está mirando, está jodiendo la brisa, ahí viene para conmigo, miralo, que bonito, ahí viene para conmigo, aquí viene, 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 aquí Se fue rápido Se me perdió Se encarriló por la orilla Vamos a ver si Esos son los Danates de general Y ahí está El paraguante ¿Para dónde se fue este camión? La coca ¿Para dónde se fue? Se fue corriendo por la orilla General Se fue corriendo El faisancito Se pegó y se fue a la orilla Corriendo No quise espantar para que Por aquí está otro Ah, está el perro, mira Perro Te estoy viendo, perro Lárgate Perro, lárgate Lárgate Intruso Órale Tomás espanta a los faisanes Por acá se oía un gallo cacarear Un faisán Con esta agüita Huele a rancho mojado Allá va Allá va el perro, mira Espantó las codornices Y el faisán que estaba acá Ya tiene comida Mis animales Aquí tiene comida Aquí tiene comida Aquí tiene un ajo Aquí están comiendo Ay, bien macho Bien macho Rocky Te ponemos en tu papel, va Corre a los perros ¿Para dónde sirve el faisán? Rocky ¿Para dónde sirve el faisán? Vamos a buscarlo Te lo vamos a encontrar ¿Dónde estás faisán? ¿Dónde estás? Por aquí anda Por aquí anda Por aquí anda Por aquí anda Se fue corriendo Pero ya es muy astuto Me hizo la finta Que se iba muy frente Al potrero En cuanto llegó A la línea del cerco De arro Por la Noventa y seis Ahí está Bueno Esta fue la historia Del faisán Y aquí están Mis cuacos Comiendo Mi niña hermosa Se me mojó Mi chiquita preciosa Ay, mi chiquita Se me mojó Mi bebé ¿Dónde andaba Que se me mojó Mi chula Ay, mi chula Se me mojó ¿Quién la quiera Mi bebé? Bueno Desecho agua Y me retiro Ya les cumplí Con su Tradición Del día de hoy Estos son Mis cuacos Señores Ya Ya va a empezar A ir a la escuela Mi compañero Tenemos que ir Comperando El amigo A ver Que nos dé Luz verde La escuela De No